Voy a sentarme un rato aquí a hablar con la chica, un ratito, para contarles todo lo que me ha pasado en estos días que no subí de video. Déjenme decirles que por poco hicieron mi canal principal, estuve teniendo unos problemas. No me gusta decirlo en mi canal principal porque en realidad mi canal principal es para entretenimiento, para que la gente se entretenga más ahora en la cuarentena, ahora con estas situaciones de la protesta y todo este tipo de cosas que están sucediendo últimamente, pero sí quería que algunos de ustedes lo vieran, las que están aquí en mi canal de video. Si ustedes oyen esos sonidos, la ambulancia y todo ese tipo de cosas, ustedes saben que hay mucha protesta ahora y que por ende la policía anda muy ocupada, la gente anda protestando, alguna gente por ahí. Ustedes saben por lo que pasó con el afroamericano y ese tipo de cosas que no me gusta meterme en eso porque esos son temas muy delicados, pero por si escuchan, porque andan por aquí rondando y por todos los lugares. Y entonces yo quería decirles, me pasó esa situación, ah, que le iba a contar antes de entrarme de lleno. Por ahí la chica 809 me mandó un video el día del día de las madres, está abusadora. Ya, el día de la madre fue, yo creo que sí, me mandó, compartió conmigo el video de un sancocho que hizo, está abusadora, pero te quiero mucho mi corazón, gracias y bendiciones, porque ella sabe que a mí me encanta lo caldo y yo le voy a presentar ese pedacito de video, ya no me ha dicho, pero yo me voy a robar ese pedacito de video para enseñárselo a ustedes, para que ustedes vean cómo cocina la chica 809 de delicioso. Delicioso. Y la hija mía me estuvo grabando, la hija mía me trajo unos regalos del día de la madre porque ella no celebra el día de la madre americana, sino la dominicana, y vino a traerme unos cuantos regalos, ya ustedes saben, de Dolar Tri y diferentes cosas, y me estaba grabando y yo no me estaba dando cuenta y después me dijo, mami, yo te estoy grabando. Gozé muchísimo, así que le voy a estar dejando por ahí también mi mamá que estuvo celebrando allá en República Dominicana, el Día de las Madres también, para mi querida Yolanda Moreno, por ahí me mandó unos mangos y una cosa, para que yo lo estuviera viendo yo gozando. Ustedes saben cómo somos nosotros, una familia parlanchina, ella gozando con su vino allí en República Dominicana, y toda esa cosa. Mi hermana Carmen, que compró una casa en Gélez, entonces muchas felicidades para ella, y tiene un patio súper lindísimo, que también le voy a compartir el juego que ella compró para su jardín, que hizo en el patio, bien hermoso, con una caseta bien bonita, pero vamos a hablar ahora de este pedacito, que es lo que me ha tenido un poco como preocupada, y si digo preocupada, porque puede ser que tú en tu canal encuentres un hater, una gente que tú no le agrade, alguien que tú no le guste, alguien que quizá por cualquier palabra, por cualquier cosa, la persona interprete mal las cosas, o uno interprete mal las cosas, eso siempre va a pasar, es normal, pasa en la vida normal, y pasa también en los canales y todo eso. Yo mi canal no lo baso en ninguno de los dos, en chisme y en tipo de cosas así, porque en realidad uno no gana nada con eso. Al final del día, estos, los canales son, YouTube es una plataforma para todos nosotros, y la misma oportunidad que tengo yo, la puede tener otra persona, y a mí no me interesa nada de esos chismes, pero esta persona se suscribió a mi canal, y hace días que yo siempre estoy haciendo videos de, de Dollar Tree, y esta persona, cuando comenzó lo de la cuarentena, fue que esta persona comenzó a aparecer, y a ponerme comentario de que yo repetía siempre los mismos videos, y siempre los mismos videos, cuando a mí me resultó más extraño es, que esta persona, cada vez que una persona ahí comentaba algo, ella escogía como uno o dos comentarios, para ponerle comentario, no mire los videos, porque ella lo que está poniendo es videos repetidos, y que se yo, que cuando yo sabía que era mentira, porque yo le dije a ustedes que me había comprado dos memorias para este celular, que me ha traído muchísimo problema, que por cierto tengo que cambiarlo, y yo estuve diciéndolo, si yo voy a repetir algo, le voy a decir algo, como ahorita que en el otro canal, yo le puse que el video, yo hice dos videos el domingo, porque nosotros cogimos para el Bronx, y por allá encontramos dos tiendas de Dollar Tree, gracias a Dios, entonces como era el concurso del día de la madre, yo dije no voy a presentar los dos videos juntos, porque ahorita tengo que hacer un en vivo, mejor se lo hago más corto, y el otro lo hago para el miércoles, yo no tengo por qué mentirle, porque en realidad el que quiere ver mis videos, o lo ve porque quiere, eso no es una obligación, si hay algo que no te gusta de un canal, es mejor que tú te vayas, o que no lo veas, pero hay personas que no entienden eso, hay personas que sencillamente tú le caes mal, y tú no sabes ni por qué, sencillamente, y esta persona comenzó a hacerme comentarios, que estaban repetidos, y que estaban repetidos, y que estaban repetidos un día, Stephanie le comentó abajo, y le dijo, no, pero no son repetidos, porque ustedes saben que Stephanie siempre anda conmigo, en los videos, y ella le dijo a Stephanie que Stephanie era loca, que se tomara su pastilla, y un grupo de cosas, en un en vivo, yo me recuerdo, que yo dije que había una persona que me estaba molestando, que no le gustaba mi video, como poniéndome a cada rato que los videos eran repetidos, sin ser verdad, y últimamente, lo último que ella hizo fue, que las personas vienen, muchas veces me dicen, Angélica, mira, es que tú vas muy rápido con la cámara, es que me mareo, algunas veces, no todas las veces, algunas veces, pero ya yo le he explicado mi situación en mi canal principal, que solamente están dando 10 minutos, y aparte, que cuando están, ahora que estamos de la cuarentena, están dando 10 minutos, pero antes, es porque la gente siempre se entra, van pasando, y a mí, una vez me llamaron la atención, y me dijeron que, por favor, que no grabara la gente, que alguien fue, y Dios comprende a mí, y eso ya yo lo he explicado cientos de veces en mi canal, una manera de como yo hago los videos, muchas veces lo hago hasta con miedo, porque no quiero que me llamen la atención, no quiero que me digan, no vayas, no vengas a hacer videos, entonces, por ende, yo hago ciertas cosas, que no es que yo digo que están bien, pero es mi manera de yo defenderme, y mucha gente no entiende, que las tiendas no son para grabar videos, uno lo hace, porque uno está llevando ese tipo de videos, para que la gente pueda conocer, y mirar las cosas que están en la tienda, y entretenerse, pero no son para grabar videos, y si una persona no quiere que lo graben, y la persona ve que yo lo estoy grabando, o que yo pongo la cámara, o el teléfono, para ese lado, la persona se puede sentir incómoda, y eso es lo que no me gusta, que me llame la atención, por ende, muchas veces, yo muevo la cámara rápido, y todo eso que yo lo reconozco, pero ella, desde que una persona comenzaba a decir, oh, es que estoy un poquito mareada, es que está pasando la cámara muy rápido, ella, de una vez, y me ponía comentarios, no le diga nada, que esta persona, ella es una habladora, ella es muy chimosa, ella me puso en un en vivo, ahorita va y te pone en mala con las otras gente, y un grupo de cosas, ok, y yo, ok, le ponía, porque yo la vi a que ella estaba agitando a las otras personas que entran a mi canal, que ni siquiera la conocen a ella, esta misma persona se creó varias cuentas, ella se creó una que ella tenía primero, y después, cuando Stephanie le dijo que no, que no era repetido los videos, ella puso que nosotros, que yo mandaba a Stephanie y a otra gente, a que la atacaran, y que nosotros le caíamos en tribu, entonces se puso tribu, tribu, en uno de sus cuentas, pues después que ella se creó esa cuenta, entonces, ella agarró un día, Stephanie, ella me puso abajo, Stephanie fue, y la miró, fue y entró a su cuenta, yo mayormente, a ustedes que me ven a mí, o que me siguen, yo nunca voy a cuenta de nadie, a veces ustedes tienen canal, porque mayormente cuando una persona tiene un canal nuevo, le siempre invitan a uno, y dicen, mira, pásate por mi canal, y esto, entonces yo nunca verifico, pero Stephanie ese día fue y chequeó, al canal de la muchacha, o de la mujer, que se llama tribu, tribu, fue y chequeó, y cuando chequeó, se dio cuenta que ella había posteado un video, con mi nombre, y mi apellido, y todo, que yo por aquí se lo voy a estar compartiendo, para que ustedes vean, eso publicó ella en su canal, que supuestamente soy yo, con mi nombre, y todo, entonces ya eso es una cosa mayor, yo me sentí tan mal, que a mí me dio deseo de cerrar, mi canal, porque yo no, me llevo de esa manera con nadie, yo no voy a, a canales de nadie, a comentarle nada, si a mí no me gusta algo, en ese canal, yo no tengo por qué dejarle malos comentarios, ni tampoco por qué darle dislike, porque a mí nadie me mandó a buscar, para ese canal, yo estoy mirando eso, porque yo quiero, porque quería verlo, y si no me agrada, yo lo que hago es que me voy, no dejo ningún malo comentario, ni ando por ahí, tirando chismes, ni trayendo problemas, porque al final del día, el sol sale para todo, y mi canal no se trata de nada de eso, pero eso me hizo esta señora, mira a lo que llegó, supuestamente que ella es suscriptora mía, a lo que ella ha llegado, se ponía a escribirle, a los otros suscriptores, y cualquier cosa, poniéndole, y de todo que hasta, ¿cómo es que se llama? Alexandra Estefanía, que se sabe el nombre, de esta suscriptora, que ella tuvo que poner, en un comentario, ponerle, no Angélica, ya lo ha dicho muchas veces, porque yo, ya yo lo he dicho, muchísimas veces, porque algunas veces, la cámara tengo que moverla rápido, y todo eso, pero, ya ustedes saben, uno nunca termina, de conocer la gente, yo le dije al esposo mío, digo mira, ya yo, esto no lo voy a aguantar, porque cuando una gente, se atreve a crear, una cuenta, para molestarte, coger tu nombre, tu apellido, y todo, para molestarte, para estar, para estar acosándote, eso es acoso, eso es acoso, está escribiéndole, a las otras personas, a los otros suscriptores, escribiendo cosas, entonces, ya eso no es normal, ya eso no es de una gente, que llegó a ser hate, tuyo, para molestarte, sino una persona, que tiene, algo en contra tuya, es algo personal, algo, algo que, que, que va más allá, de cualquier hate, porque hay hate, que van y te ponen, cualquier comentario, y de ahí no pasa, pero cuando una persona, se atreve a hacer cosas personales, a escribir, y atreverse, a, a publicar un video, con esas cosas, y que pobrecita de la es, y, y que se yo, que, y que cuando Angélica, ve que Iñones, fue a República Dominicana, todo, todo eso disparate, no, yo le estoy dejando, el pedacito de video, por aquí, para que ustedes lo vean, que uno tiene que tener, muchísimo cuidado, yo dije, no, yo, eh, he tenido todo tipo de, 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 encuentro con gente, y de manera de gente, y de todo eso, porque, ello hay todo tipo de gente, pero yo nunca he sido, eh, persona de encontrarme el problema, de que es serio con nadie, y cuando tuve una gente así, es capaz de cualquier cosa, porque si es capaz de hacer una cuenta, que me dice a mí, que ya no va a crear otra cuenta, y poner otras cosas, de mi persona, eh, con, que tanto odio puede tenerte, alguien normal y corriente, sin conocerte, sin saber quién tú eres, simplemente, porque están detrás del teclado, escribir todo lo que le parezca, todo lo que le salga de la boca, estamos muy mal, pero muy mal, yo si quería dejarlo todo, yo dije, no, yo voy a cerrar mi canal, porque yo no, yo no, yo no voy a estar aguantando una cosa así, entonces tú, tú, como tú, pones tu cosa, para que la gente deje de molestarte, y de, y de hostigarte, y, y, y la gente, si tú le contesta mal, o si tú le hablas mal, o si tú, o si tú te defiendes, la persona dice que tú eres mal, mal educada, que tú esto, que tú lo otro, que para que tú tienes canal, pero todos tenemos derecho, y nadie tiene derecho, de molestar a la otra persona, ni de estar maltratando a la otra persona, ni de creerse, que, que él puede ser dueño, amo y señor, de las cosas, de venir a un canal, a estar molestando a otra persona, si no te agrada lo que tú estás mirando aquí, no venga, y punto, y tú no tienes que estar saboteando cosas, ni escribiéndole, ni poniéndote con los, a decirle cosas a los otros suscriptores, como que ella quiere que se haga en el canal, lo que ella diga, y las cosas no son así, yo nunca había tenido inconveniente así, con, con nadie, con nadie, con nadie, porque yo en realidad, a mí me pueden hacer lo que me hagan, y yo me quedo igualita, yo no le doy importancia, porque todas las cosas que a mí me suceden, yo se las dejo a Dios, al final del día, Dios se encarga de ese tipo de persona, orando, y diciéndole a Dios, que saque esa persona de tu vida, que, que todo se resuelva, de acuerdo a la voluntad de Dios, yo nunca he tenido problema con nadie, y vení, una gente a estar te molestando, en una situación así, de verdad, que yo quería cerrar mi canal, y soltar esto, porque sinceramente, ya cuando una gente se mete contigo, a lo personal, ya eso son cosas mayores, ay sí, mis amores, eso quería decirle, a ustedes, compartir con ustedes esto, esto que me estaba, me ha estado pasando a mí, en estos días, que, de verdad, que en sí me molestó, para muchísimo, 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 no es agradable, para nada esto, alguna vez, uno tiene que pensarlo muy bien, abrirse redes sociales, porque aparecen, gente de todo tipo, y de toda clase, lamentable el caso, así que mis amores, lo voy a dejar con los otros videos, y los quiero muchísimo, nos vemos, señores, esto yo se lo voy a publicar, en mi canal, porque yo tengo que parar con esto, esto es una persona, que desde hace días, me está molestando, y se creó hasta un canal, con mi propio nombre, mírenlo aquí, o un tipto, no sé, y yo no tengo, ni siquiera tipto, ni nada de eso, y miren donde ella está poniendo, de que Angélica ve de Quiñones, República Dominicana, jajaja, esto lo encontró Estefany, miren, con mi nombre, y todo, falsificando, utilizando mi nombre, y todo, Sancocho, sabroso, toca hoy, y su arroz blanco, y su arroz blanco, a que la cartera trae un regalo, claro, la cartera, yo dije, ay, como no tenía, gran dinero, entonces me dio, para comprar un papel de baño, y cosas que hacían falta, que yo dije, ay, me gusta, porque esto, esto es como de saquito, yo te estoy grabando, jajaja, y yo dije, tu bolsa de saco, a mí me encanta, también, ahí tiene tu bolsa de saco, mi bolsa de saco, claro, Perla y Estefany, si tienen una, artesanales, es de que color es la tuya Estefany, Mamey, Mamey no es, era de Perla Azul, ay, no, yo como lo prefiero el azul, ay, cuidado si se rompe, cuidado si se rompe, lo de adentro, ay, Dios mío, lo que ya le gusta, don cangrejo, jajaja, gracias, oye, estoy como, como, como se llama la corpore, el sábado, este corpore, échate fresco, gracias, hija, de nada, que aplaudan los muñecos del estante, exacto, falta mi cerveza, Estefany, tú me tienes, que hay más porquería ahí adentro, ay, cuidado si rompe la sidra, ay, cuidado si rompe mi oso, ay, mira que linda, mira, de piñita, ay, Dios mío, todo, todo eso, es de tu tienda favorita, de mi tienda favorita, Dollar Tree, la real piña, oye, dime, como está, morena, jajaja, 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 mira que chulo, está lindo, mira que lindo, me gustó este, y ole, dirían que es la madre patria, tengo calor, oye hijo, no puede tocar este sobre, está jugoso el sobre, hay un meneo peligrosísimo, ahí hay más papel que otra cosa, jajaja, quería escuadrito con vainas raras, que la familia está junta y todo eso, antes que te traduca, jajaja, 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 ¿Qué es lo que hay dentro? Me trae un cinta de hielo, este, jajaja, jajaja, ay dios mío, más cachivache, jajaja, jajaja, oye, yo leí eso, y yo después de ese pensado, que decía, feliz, estudia, jajaja, estudia, fue que se, fue que se fue junto, esto para poner, tu cola, y cosas, de pescado, no había piña, entonces te traje, te mandamos una cola de pescado, tu piña, para que la pintes, o que la dejes así, no sé, ay, mira, Stephanie, paz, ah, pero tú la traiste, toda la tripe, entero, ella me manda una sección de de todo, de foto, de de todo, ay, yo me volví loca, yo le dije a ella, digo, vamos a ver, ay, no me, mira, mira, yo sabía que eso era lo que a ella le iba a gustar más, jajaja, 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 mire, que belleza, ay, qué lindo, ay, gracias, ay, niña, por eso, te lo acabo, jajaja, yo te va gustando uno de esos, ahorita, si, yo dije, por lo menos, si, yo vi, dos, Dios mío, no, disculpa, tiene uno de todos los colores, ay, qué lindo, mira, mira, para que Andri lo está cogiendo con maquillaje, no, porque son velas de olores, wow, son velas de olores, tú las puedes oler, tú, pero, ¿qué medio es? yo no sé, mami, jajaja, déjame ver cómo huele la mano, ay, Dios mío, ay, qué rico, déjame ver qué huele eso, ay, qué rico, este color está, está razonable, el azul huele más bueno, sí, para mí que el azul, sí, el azul huele más rico, dale linda, huele como jabón de coadro y olores, en serio Andri, diablo, no, a mí me gusta el rojo, el rojo huele rico, ay, mira, rosado, Estefano, mira que pega con la decoración, ay, Dios mío, ay, esa era otra que yo le dije a la comadre, yo no sé de qué color, mami, tiene la decoración, porque ella la cambia toda la semana, qué linda, qué linda, eso con un color licoso, es plom, a melocotón huele, melocotón, eso huele a pura canela, es verdad, huele a canela, huele a melocotón y canela, esperemos, que de verdad, cuando la prendan, no, ve la dioloria aquí, exacto, ya aquí no se prende, oye, no se permiten, no, la voy, ay, cómo se puso, cómo se puso mal, ¿por qué? te estoy grabando, me lo dije, cocotimba, gracias, termina con la bolsa, que hay más disparate, hay más disparate, ay, esto es súper grande, ay, Dios mío, abra su bola, la bola mágica, para qué, que hay que quitarle, ajá, pero es que tengo una desorientación, una locura, tiene la fiebre, no, dice la comadre, dice la comadre, pero a mami Angélica, le voy a ir bien este año, me va a ir precioso, ay, Dios mío, mira esto, ay, Dios mío, no, yo me atrevo a detañar, yo no sé cómo funcione eso, no te preocupes, la impresión es tan grande, ay, ay, qué belleza, Dios mío, mira, qué cosa tan linda, mira, una, eso de que de que de sal del Himalaya, o de yo no sé dónde de años, de sal del mal, y eso prende, sigue una lámpara, ay, malca que le, mira papito, que tú suces de los negros, yo no sé cómo, mira, está botando un chin, es la pila, necesitan, pues bueno, triple A, y eso que, eso es la sal, mami, tú le pones la pila, y ella prende, y la prende así, tú tienes pila, tú tienes pila, está botando sal, está botando la sal, ay Dios mío, no te botes sal, bueno, mételo en su rica caja, para que no se dé barate, ay, qué belleza, está precioso, bueno, déjame, yo sigo estudiándola, ok, see you later, Dios mío, pero es que es esto, pero es que lo que vamos a hacer, como dice el hombre, no es el zafiro, no, como es que, yo, que lo que vamos a hacer, yo, es el zafiro, nada, los regalos de la madre, me tienen loca, vamos a ver, que hay aquí, oh my God, yo era para que no se desbarataran, ay, miren, ah, pero tú lo querías todo, ay, 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 qué lindo, ay, 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 de esto nosotros vimos, ajá, también, ustedes vieron de todo, mismo de todo, pero casmón, menos, menos de la lámpara, de esto, miren, qué lindo, tengo todo mi juego, gracias, ya no queda más nada, no, ok, de nada, voy a ponerme como él, con la lámpara prendida, y el vinito, y el vinito, ay, 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 la lámpara prendida, y el vinito, mire, vamos acá, y dale, dale, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!